Ailín, ¿a dónde quieres ir? ¿A la piscina o a la playa? A la piscina. Pero... Ya, mira, ¿cómo es la piscina? En la piscina hay agua, hay juegos. Ya, ¿cómo? A ver, mejor a la piscina. En la playa, ¿no? No. Yo quería arena. En la playa hay arena. Bien, pero la playa es muy lenta también. No, la playa es rápida. La piscina es lenta. Entonces, vamos a la piscina. Ya, entonces mañana a la piscina. Sí, porque el reno nos va a llevar. Ya. ¿Pero hay gente? Mucha gente. ¿Hay mucha gente que se está uniriendo? No, porque van con flotadores. Pero nosotros también ponemos ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? 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 Sí. Allá. Pero mejor a la piscina. Ya, bebé. Ailín. Está ahí. Espíritu, hija. Espíritu, hija. Él, él. ¡Chá! Besos. Besos. ¡Gracias!